No hay ningún tipo de roce. La señora cumplió su objetivo en esta vida, hizo cosas hermosas y como cualquier ser humano también se equivocó. Yo fui la mejor aventurera. Sorry for everybody. Este quien esté y se quede, se vaya, se ponga, se siente, se suba, se baje, se ponga. Quien quiera verlo. Pero para acabar de terminar, ¿qué es lo más importante? Ojalá le hubieran hecho ese homenaje. A todos los que se nos han ido, pero en vida. A mí cuando yo me pele con 100 años, hagan una fiesta, un reventón de una semana, chúpense todo lo que quieran hasta la cara de la pared. Los tres no vamos a estar, ¿eh? Bueno, sus espíritus. Pero háganme todos los homenajes que quieran en vida. No esperen a que me peleen para decir que soy perfecta. Porque nadie es perfecto. Pero ahí andas, ¿eh? Ahí andas, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Con la pena a mí no que me amenazan en vida. ¿Alguna otra pregunta? Júntate con tus compañeros, valóralos ahora en vida. No esperen a que se peleen para decir que es bueno, que es bonito, que fue el mejor. Porque si toda esa cosa linda que yo vi y que me emocionó muchísimo en Azteca del homenaje a la señora González se lo hubieran regalado en vida, carajo, hubiéramos hablado de otra cosa. ¡No sean hipócritas! Señor que está conmigo, ¿quién contra mí, chingado? No, es que sí me da mucho coraje. ¡En vida! Ya cállate, Liz. Venga, se me sienta, chingada madre. No soy maestro. Soy tu compañero y hermano de estos. Ahora, lo que dice New York tiene toda la razón. En vida. Por eso, les pido y les exijo a ustedes un homenaje para estos dos güeyes que se nos van a librar. Aunque, ahí es su cumpleaños, ahora es 29. Hay también, hay gordos que también se mueren. Y no caben ni en la caja. Palabra que es frontal y directa, como un bazucazo. Entonces, si queremos juzgar a quienes las piden, primero tenemos que eliminar a quienes las ofrecen. Entonces, dejemos de cara siendo víctimas, porque yo sí conozco e insisto, además, que no voy a involucrar a mi compañero en mi conversación. Insisto, yo sí la conozco que llegan sin calzones para que el palo sea más rápido. Pablo, Pablo, ¿qué es? Pablo, ¿está los calzones? Y otra cosa que... Y otra cosa... Y otra cosa que quiero decir al respecto que es muy importante. Yo y todo el mundo, y digo yo primero, por lo mismo, no quiero involucrar a nadie en mi comentario, tenemos el mismo derecho de elegir y darle fuerza al no como elegimos si le damos fuerza al sí. Qué fácil es decir que sí cuando vas a recibir un beneficio, pero qué difícil es decir que no cuando vas a perder un beneficio que involucra la prostitución. Yo dije que no y perdió oportunidades. El que no arriesga algo no gana, pero véanme, acá estoy. Y no me muerto por haber dicho que no. O sea, que pudieron decir que no cuando le dijeron o la nalga o el personaje. No, gracias. Y me fui. Y entonces conocí a una persona que me abrió una puerta más firme, más grande y más segura que fue el padre de mi hijo, el señor Juan Osorio, porque eso fue lo que me mandó el vecino por haber dicho que no diez veces antes. Bueno, pues yo te di el protagónico aquí. Y me está pidiendo la nalga. ¿Y qué dijiste? No. ¿Y Pablo dijo que sí? No, ya a esta edad se empieza a decir que sí. Más bien, ya yo últimamente ando diciendo, ¿no se te antoja nada? Y te dicen que no. Espérate, espérate. ¿No se te antoja nada? Dicen, no, gallina vieja. ¡Puta madre! Debí haber sido más puta. Señor Luis de Agua. Soñé con mi príncipe azul. ¡Achale, échale como azul! ¡Por lo que me queda lo que cruza azul!